Los Mochis, Sinaloa, lo vuelven a hacer. El tercero de la serie se disputa el jueves a las 8 horas en el Kun de los Mochis, arranque para el segundo de la serie. Los comandados por Marcelo y Lusic arrancaron con una cara muy distinta al primer choque tomando ventaja hasta de 12 unidades, pero los visitantes aprovecharon un parpadeo de pioneros y se acercaron en el marcador finalizando con pizarra de 26 puntos por 22 a favor de los dueños de casa. Para el segundo periodo, los Náutico regresaron con nuevos bríos y con su juego dinámica y certero desde la línea de 3 puntos para borrar de la duela a los locales y... Tomar la ventaja en el partido con pizarra de 44 puntos a 37, segunda mitad al regresó del descanso del medio tiempo, los dirigidos por Eric Beislim, continuaron se plantaron al tú por tú en la duela y ampliaron su ventaja 78 puntos a 68, con 10 puntos de ventaja para los del puerto. En el último cuarto, lograron conservar su ventaja sobre una errática ofensiva de pioneros que no logró enderezar la brújula y caer con marcador de 96 puntos a 84, ofensivos Tavario Miller cargó con la ofensiva de pioneros al sumar 29 unidades y Joshua Ramírez fue el mejor con 29 puntos por los visitantes. En esta nota, pioneros de los mochis náuticos de Mazalna Playoffs y Bacopa.